A mi querido pueblo peronista, a esta gran familia de movimientos de masas que nos dejó nuestro líder Juan Domingo Perón y nuestra Santa Evita. En mis 18 años junto al compañero Guillermo Moreno tomamos la decisión, desde el 2016 hasta hoy, recorrer la provincia de Buenos Aires. Por eso, conocemos las problemáticas de los bonaerenses. Frente a eso, tenemos las mejores propuestas, planes y proyectos, nacidas desde nuestra doctrina. Votemos lo que construye una pata grande con un pueblo feliz. Para que vuelva a ser una realidad, no hay otra opción, que votar la única lista peronista, la 314A. Para que vuelvan los días más felices que fueron, son y serán peronistas. Guillermo Moreno, diputado. Rodrigo Rabanaque, primer diputado, tercera sección electoral, lista 314A.